¿Cómo hacer home office o trabajar desde casa con éxito? Ante la pandemia de COVID-19, una de las estrategias que han tomado empresas e instituciones es permitir que sus empleados hagan trabajo desde casa, decisión que también han tomado los propios directivos para preservar su salud. Pero, ¿cómo hacerlo con éxito? Primero recuerda que esta estrategia implica que hagas tu trabajo lo mejor posible, sin la necesidad de trasladarte a tu oficina o centro laboral, por lo que debes seguir algunas recomendaciones que te serán de utilidad. Es indispensable que te levantes temprano, como cotidianamente lo haces, quizás solamente una media hora más tarde, pues ahora no tendrás el tiempo de traslado, pero es fundamental iniciar el día temprano para que no se te encimen las actividades. Es importante que tengas un lugar específico para trabajar, nunca te lleves la laptop a la cama porque eso distrae tu mente con un ambiente de descanso. Coloca tus herramientas para trabajar en un lugar adecuado, limpio y bien iluminado. Procura respetar los horarios, lo cual incluye el almuerzo y la comida, pues eso te da más orden. Si eres mamá o papá, seguramente tus hijos demandarán tu atención, por lo que durante el tiempo de trabajo ponles actividades para que puedan no solo entretenerse, sino aprender con lecturas, manualidades o las tareas escolares que les indicaron. Esto permitirá que no estén sobre ti todo el tiempo. Durante el periodo de tu jornada, aprovecha el hecho de estar en casa para hacer tus actividades, ya sea de limpieza o también toma tiempo para descansar. Te sugerimos algunas actividades de meditación, ejercicio o que te permitan relajarte. Te deseamos mucho éxito. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.